Hola que tal amigos, reciban un cordial saludo, yo soy Camilo Martínez, esto es La Potra Zaina y hoy aprenderemos a fabricar este lindo llavero en cordel multicolor y dejamos las líneas las igualamos y a la hora de hacer nuestro planteo lo que vamos a hacer es que hacemos una cruz de manera que nos quede un color a un lado y un color al otro, de esta manera y empezamos a realizar los pasos para la construcción del llavero petaca entonces vamos a denominar a nuestros hilos número uno, número dos, número tres y número cuatro planteamos el número uno hacia adelante el número dos por encima del número uno el número tres por encima del número dos y el número cuatro pasa por encima del número tres y entra en la orejita que dejó el número uno y vamos a ajustar vamos ajustando siempre cuidando que los hilos o los cordeles nos queden paralelos ajustamos bien ajustaditos dependiendo la rigidez que deseemos para nuestro llavero y realizamos el mismo procedimiento siempre se devuelve este nylon que venía para acá ahora va para allá entonces número uno número dos por encima del número uno número tres por encima del número dos y el número cuatro por encima del número tres e ingresa por la orejita que dejó el número uno ajustamos nuevamente y repetimos este procedimiento cuantos cuantas veces deseemos dependiendo el largor que le queramos dar a nuestro llavero el procedimiento el procedimiento es el mismo y volvemos número uno número dos sobre el número uno número tres sobre el número dos número cuatro sobre el número tres y entre el número uno y ajustamos recuerde que estos cordeles los pueden encontrar en cualquier ferretería en cualquier veterinaria tienda de agrocampo y por supuesto en las talabarterías es cordel de tres milímetros viene en gran variedad de colores muy resistente y un dato adicional es que este llavero al ser al ser en materiales blandos es muy recomendado para nuestros amigos que andan en moto que tienen el problema de que los llaveros les rayan el tanque le rayan partes de la moto este llavero es liviano y no van a tener ese problema de que de que le vayan a rayar el tanque repetimos el procedimiento las veces que deseemos dependiendo del largo si lo queremos más largo pues simplemente vamos a utilizar unos cordeles de mayor longitud los que estamos usando aquí tienen un metro de largo ahí ya vamos viendo como por una cara se va yendo el color lima y por otra cara se va yendo solamente el color negro el mío lo voy a dejar hasta aquí porque quiero que me queden un poquito largo los ramales entonces ahora vamos a proceder a hacer el remate de nuestro llavero el procedimiento es exactamente el mismo pasamos el número 1 número 2 por encima del número 1 número 3 por encima del número 2 y número 4 por encima del número 3 e ingresa por dentro del número 1 hasta ahí todo es igual ahora para el remate lo que vamos a hacer es que esta línea que viene para acá vamos a llamarla número 1 la vamos a doblar por debajo el 2 2 pero va a ingresar por el centro del llavero luego el siguiente que sería el 2 va a pasar por debajo del 3 e ingresa por el centro del llavero y así con los dos restantes ajustamos suavemente si nos ha quedado muy muy flojo lo podemos ajustar con la lesna un poquito llevándolo siempre hacia adelante y ajustamos para ellos nos dependiendo de la presentación que le queramos dar lo vamos organizando si lo queremos dejar así o si no lo vamos ajustando un poquito lo tomamos de esta manera y vamos ajustando un poco así nos ha quedado nuestro llavero petaca en cordel de colores un llaverito muy bonito muy práctico y muy económico que puede servir también para tu emprendimiento los materiales son muy fáciles de conseguir y este llaverito tiene un costo en Colombia de entre 6 y 7 mil pesos más o menos un dólar un dólar con 30 entonces ahí tienes ideas de negocio para que en tu tiempo libre fabriques estos llaveros que tienen muy muy buena salida listo eso es todo por hoy si le ha gustado este videito no olvide darle like suscribirse y compartir nos veremos más adelante en otro video gracias por ver el video gracias por ver el video